¡Suscríbete al canal! ¿A qué se enfoca esa carta? Pues veneno, no sé cuánto, tal Luego, me habéis dicho que Lo que aparece en las zonas de descanso no es un capullo Yo pensé que era un capullo, yo pensé que era un capullo ¿Sabes? En plan un capullo de un gusano Pero resulta que es un conejo Viéndolo bien es un conejo Que si le matas te da suerte Pero que la suerte en este juego Puedes tener suerte, pero se complica, ¿no? Se hace más difícil Es como la reliquia que te dan a veces Cuando ganas, bueno, reliquia Que dice, te aumenta la suerte, pero se hace más difícil Yo creo que funciona así, matas el conejo Tienes suerte, pero se complica Luego, los NPCs que salvas o matas, pues es eso O le salvas y te ayudan más adelante O les matas y te dan pues lo que te tengan que dar ¿Sabes? Que te aumentaba algo, ya no me acuerdo Alguien me lo dijo en los comentarios, pero ya no me acuerdo Le matabas, pues te daban algo Y si le das vivo, pues lo mismo, te cura y te ayuda más adelante ¿Qué más me habéis dicho? Bueno, no me acuerdo Me habéis dicho un montón de cosas que ya no me acuerdo Pero en su momento las leí Me gustaría probar al nuevo personaje, al gunner Me gustaría probarlo, ¿eh? El arma Haces un disparo perforante Y pierdes 0,5 de maná Y recuperas un maná al impactar Hay que probar eso, ¿eh? Ganas 5 daños al ataque Al barajar Artefactos Aumenta el daño de armas Ganas 5 daños de ataque al barajar Inervación Ganas 1 de maná máximo hasta el final del combate Añadas 1 de jalea al mazo Laces una bomba Haces un disparo de fuego El daño de tus disparos es igual a tu maná actual Hace que ahora volver a entender a un personaje Bueno, pero yo que sé Por probar, tíos Porque lo he desbloqueado y me gustaría probarlo A ver, esto está broken, ¿no? Este tío ¡Madre de Dios! Haces 20 daños a todos los enemigos al barajar Rehaces una curación de tantos PV Como las chisas tengas en el mazo al principio del combate 20 daños al barajar Voy a ponerme la curación Que igual ahí tener sustain está guay, tío Cañón de iones Impacta a las 4 casillas centrales del campo enemigo Y las dejas quebradas Haces un disparo que pierde 12 dinero Ah, vale Si matas a un enemigo con esto, ganas 4 Voy a irme esto, gente Voy a practicar con esto Esto es cuestión de práctica A ver, esto es el ataque principal Pero esto no me consume de maná, este disparo Vale, ¿dónde vamos? Eh, me gustaría ir al campamento Hay auxilio Pero esto eran cartas mejoradas, ¿no? Las de peligro no eran cartas mejoradas Voy a ir aquí Hostia, he matado a la colega Daño, ataque más 5 Ahí va He ido por él como un bobo Me parece una locura que el ataque sea perforante, tío Este personaje me gusta El ataque básico de este personaje me gusta un montón 40 de escudos mejorado Doble lanzamiento Más coste de maná Sanguijuela Cuando este lechín se impacta Recibes una curación de tantos PV como daño haga Consumir Ganas 1 de combo Más sustain, ¿o qué? Lanzas proyectiles al objetivo más cercano Y le infliges sin movilización durante un segundo Al consumir, recibes una curación y ganas 5 PV máximos Esto puede estar guapo, ¿no? Voy a dármelo Estoy dándome cosas Que no sé muy bien qué hacen Pero bueno Uno de maná máximo Si estás a menos de 50% de vida Empiezas los combates con 3 de poder máximo De poder mágico y velocidad Haces 40 años el contacto A ver, me la gema Espérate, ¿dónde está el ataque de dinero? Aquí Toma El ataque de dinero What? Rayos transportadores Impacta las filas adyacentes Y te retransportas a los enemigos a Casillas al azar Eso está roto, ¿no? La kinesis Tengo varias de kinesis Convergent Hearth Me puedo eliminar algo De hecho me voy a quitar esto, creo Eso está muy OP, ¿eh? Yo creo que está muy OP Tengo un montón de maná Hostia, la bomba, tú Se ha muerto Ah, se me ha muerto Le tiro la bomba en la cara, tío Un disparo que aplica hielo Skirlas No quiero nada, la verdad Le tiro la bomba en la carita A la pobrecita, tío Curarme 13 manal Matar un enemigo Al barajar Ganas dos acumulaciones de combo No tengo ningún No tengo nada, tío Podría curarme 13 manal Matar un enemigo Acumulaciones de combo Pueden venirme bien más adelante, ¿no? Cuando tenga cartas de combo Pero es que ahora mismo no tengo nada que haga combo La bomba esta la quiero quitar, tío Eso lo quitaré Ah, la inervación es lo que me da Tengo que barajar mucho Para ganar daño Esto me lo voy a quitar, ¿vale? La bomba esta Porque me quita vida a mí Utilizarla Vale, pero la pregunta es ¿Qué me llevo? Ganar combo al barajar Otra vez de manal Nah, me voy a llevar la pulidora Creo que es lo más útil, ¿no? Más adelante Vale, esto, el campamento ¿Ves que es un conejito? Me habéis dicho que da suerte Vale, supuestamente da suerte Pero la suerte Aumenta la dificultad del juego ¿Dónde veo yo el atributo de suerte? No se puede ver de ninguna manera, ¿verdad? Creo que no se puede ver de ningún lado Flipas, tú Eh, combo, combo Empuja hacia atrás a los enemigos De las primeras tres columnas Ganas dos de combo Si estás haciendo combo Devuelves esta carta al mazo Ganas 40 de defensa durante tres segundos El tsunami está OP, ¿no? 40 por 12 Ah, porque son 12 casillas Hace 40 en cada casilla No va a llevar nada, fíjate Vale, el boss La voy a reventar Eh, hasta no me he enfrentado nunca ¿O sí? Bueno, siempre fallo ese ataque Qué poco daño hago, tío Ah, me lo he esquivado ¿Cómo evito eso? ¿Cómo evito eso? ¿Cómo evito el ataque ese Que hace ella Que hace un ataque enorme? Hace como un barrido Que me baja la vida, tío Y no puedo evitarlo De ninguna forma No sé cómo se esquiva eso Joder ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Agerier! Me gusta el personaje Pero me está faltando daño, ¿no? Dos kunais ¿Qué son los kunais? Consumen, anclaje Te congelas durante ser... Vale, la curación Lanzas una piedra y estás haciendo combo Lanzas este hechizo dos veces Ganas dos de combo Voy a probar esto Porque creo que tengo combo Vale, podemos ir a auxilio No Voy por abajo Eso quita muchísimo Vale, pírala para recuperar la semana Si estás haciendo combo Devuelves esta carta No seas un rayo Nada Nada Me gusta mucho el ataque de este tío Me gusta bastante Buah, que mal he tirado eso El rayo ese que es doble No es delante de mí Sino es uno aquí y otro aquí ¿Sabéis? Un rayo trae a los enemigos hacia ti Hasta que te muevas Haces un disparo que aplica Tras de fragilidad No, no quiero nada Vale, level up Mana máximo Uno de mana al hacer daño de hielo Ganas una acumulación de combo Al hacer daño de hielo Pues nada El mana, supongo Tengo muchísimo mana, eh Ojo, que me ayuda Joder con el cactus, tío Vale, dinerito gratis Haces un disparo de hielo Rompes y lanzas las casillas de arriba y abajo Ganas dos de combo A ver Tienes el campo enemigos Tío, lo que quiero es Wow Voy a llevar esto Tiene buena pinta eso, ¿no? Quiero ataques frontales Uf, que bien ¿Tú, el disparo, el dinero ¿Dónde está? No lo tengo aquí Ah, vale Ah, pero no da dinero Si lo mato no me da dinero Loco, que cabrón Vale Vale Vaya perro Me mató a la chica Al boss no sé si le podré matar Tengo muy poquita vida Y no tengo el beneficio de resucitar Ah, vale Que gasto en maná al atacar Toma, ha espabilado Cabrón Cabrón, se ha movido, tío Joder Que poco daño hago Toma ¿Qué hacía esto? Es que hay habilidades Que no sé qué hacen Es muy sencillo este tío, ¿no? Me está faltando daño Por todos los lados Quiero darle con el rayo ¡Ah! Pues no me doyé el cabronazo Toma Matar creo que le mataré Pero me cuesta la vida matarle Me voy a palmar, gente El rayo ¡Buf! ¡Qué malo soy, tío! ¿Y este ataque? ¡Buf! Písalas, 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 písalas ¡Ahí va! Me ha pillado Vale, ahí le he dado ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Es que no tengo daño O sea, no tengo daño Para ser A este tío O sea, al principio Me parece súper guay El personaje Pero luego me quedo sin daño No he entendido nada Núcleo fundido Ganas 3 de escudo Cada vez que se hace daño De fuego Eh... Voy a volver a probarlo, eh Pero es que, no sé Como que me quedo sin daño Son las cartas que he elegido Ahí va Vale, yo creo que son las cartas Que elegí en el... En... Eh... Un drone impact A cuatro casillas de distancia Un círculo de fuego A cuatro casillas de distancia Voy a ir a por fuego Fíjate A por fuego voy a ir Mmm... 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 Le ha reventado la estatuas, eh Vale, victoria Escudo Nada Voy a ir a por fuego, gente Regeneración de maná Probabilidad de lanzar un proyectil Con el daño del arma Al usar tu arma Empiezo los combates Con todo el maná Micromisiles Micromisiles está bien, ¿no? Con este personaje La bomba esta Me la voy a quitar, tío Aunque igual es buena Igual me diréis ¿Qué haces? La bomba es Dios y tal Pero no sé Vale, 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 vale Voy jugando cada vez mejor Yo creo, eh Cometeré mil errores Pero bueno Te coge los durante Recuperar maná Hace un disparo Que... Voy a buscar cosas de fuego A ver si me puedo hacer Un vasito de fuego guapo Vale, perfecto, ¿no? Ganas 20 de escudo Cuando lanzas jalea Esto me viene bien Porque tengo una carta Que me genera jalea, ¿no? O era en el episodio anterior Ah, no Era en el anterior Va, soy imbécil, tío Ganas invulnerabilidad Durante 7 segundos Al principio del combate Ganas 3 de escudo Cada vez que se hace Daño de fuego Hostias Esto sí me viene bien, ¿no? Esto que era Ah, el cofre A ver Es que lo voy a perder, tío Ah, ya está Es que lo voy a perder No puedo Ganamos una acumulación de combate A hacer daño de hielo Joder, vaya destruño, ¿no? ¿Cómo se hace si se impacta? Ganas 20 de escudo Hace un disparo Ah, el disparo este de dinero Vale La misión de auxilio Como ha reventado Espabilado Algo que me deja jalea Ganas 4 de poder mágico Y pierdes 4 de defensa Pero poder mágico ¿Para qué? Si lo que más daño hago Es daño de arma ¿Dónde veo yo mi defensa? Ah, está abajo Ataque 0 Lo que no puedo verlo, ¿no? Que es cada cosa No puedo ver abajo Que es cada cosa Qué pena Tengo 0 de ataque 0 de defensa 0 de poder mágico Y 6 Si cojo esto ¿Me quedo en menos 4 de defensa? ¿Me caeré en menos 4? A ver Sí Menos 3 O sea que recibo más daño, ¿no? El muro puede estar guay Pensé que no hubiera negativo Que se caería en 0 Pero bueno, sí que hay negativo Sí Ah, no Sí que tengo jalea Ahí va Creí que era Hija Chao Deja de moverte, loco Ahí va No para de moverse, tío Dios, qué difícil de esquivar es eso, tío Vale 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 Este personaje es más difícil que la otra, ¿eh? Es que siento que me falta daño Os lo juro, siento que me falta daño Vale Vale, bueno Tengo un montón de pasta, ¿eh? Tiras hacia atrás, no sé cuánto Veneno, bla, bla, bla Me gustaría Me gustaría buscar la tienda ahora, ¿eh? Nah Aquí, peligro Un poco loco esto, ¿no? Se quema Se quema Le he pegó a la estatua sin querer Le he pegó a la estatua sin querer Tu, 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 tu Puedes dejar quebrarse que hacía enemigas al principio del combate Impacta, vale Ganas 40 de escudo Y aplico flagilidad al impactar Impactar las cuatro casillas centrales Esto está muy guapo, ¿eh? Y si más daño por dos Esa carta mola un montón Lo que pasa es que no es certera del todo Sino que pega Voy a poder matarle Ah Uff Lanzo una piedra No sé cuánto Impacta casi al azar Puede darte a ti No, thank you Curación Empieza los combates con todo el maná Ganas 12 de generación en el maná Porque ha casi derrota Dame el botiquín Que viene un miniboss Ha toque romperla Lo he hecho perfecto, ¿no? Lo he hecho perfecto Al barajar añades un kunai Gano tres de suerte Aumenta la resa del botín Pero también aumenta la dificultad Joder, tío Bueno, me la va a llevar Hemos venido a jugar Hola, amiguita Vale Vender calor Los enemigos tienen un 50% de probabilidad De lanzar un proyectil al impactar Gana 25 dinero Eh Gema de maná Un maná máximo ¿Me mejoro hechizos? La garra mágica cuesta dos mejorarlo, creo Sí ¿Qué estoy utilizando mucho? El círculo de fuego lo estoy utilizando un montón, ¿eh? Eh, cuesta menos Menos uno coste de maná Esto hace que gane combo ¿Combo qué significa? ¿Que puedo tirarla dos veces? Yo es que todavía no entendía muy bien el combo Ganas uno de combo Pierdes uno de combo Al lanzar un hechizo Estoy bien entendiendo muy bien lo del combo, gente El de tus disparos es igual a tu maná actual Ah Voy a intentar mejorar esto, ¿eh? Penetrante Doble lanzamiento Más coste de maná Vamos a probarlo, a ver Listo Que locura, chaval Lo he hecho perfecto, ¿no? Uy, está rotísimo ese El del daño igual al maná Sancada a fondo Te lanzas delante Empatas cuatro casillas A ver No Ganas 40 de escudo Consumir Esto está bien, ¿eh? El escudo, ¿no? Toma, level 5 Uno de maná máximo Uno de maná máximo, ¿no? Ganas dos de maná máximo Y pierdes 300 de vida máximo No La gema Mientras más maná Más daño hago con eso A ver, fea Arde, pelotuda ¡La estoy borrando! ¡Mierda! ¡Dios! ¡La he reventado, chaval! ¡La he reventado! ¡Espabilada! ¡Venga, la salvo! ¡La he aniquilado, tío! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Coño, qué pesado es! ¡Vaya asco de bicho! Recupera cinco de maná ¡Minigun! Haces doce disparos Tienes la trinidad completa Tienes la trinidad Voy a llevar de esto Tengo muchas cartas ya, ¿no? Uf, tengo muchas cartas ¡Ey! ¿Qué es esto rojo? ¿Qué es esto rojo? Voy a ir, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¡Que no puedo moverme, tú! ¿Cómo mato al de atrás? ¡Lo he hecho perfecto! Ya no quiero nada El vaso que tengo ya es muy bueno, ¿eh? Porque es rojo, gente O sea, que tiene de especial Aparte de que es así como muy difícil y tal ¿Cómo rompo eso? Tenía que dar básicos Porque era más débil que ella Era más débil que ella, ¿eh? Lo pensé tarde O sea, me di cuenta tarde De que era más débil que ella Muere, coño Vale Tu, 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 tu Invocas una al... ¿Qué? Almenara con cuenta de vida Que genera un fuego cada 3 segundos Hacen disparos de cada estructura Que esté en una casilla aliada Ganas de ese fútbol Porque hacía rota Nada, no quiero 134 experiencia Recuperar dos de manás El daño de fuego 0,2 Mejor dicho Me da la gema de maná Uh, la tienda Perfecto Tengo un montón de dinero, ¿eh? Me puedo curar Me cuesta 220 ¿Cómo que 220? 220 de vida me cuesta Un momento ¿Esta mujer me está cobrando con vida? Artefactos ¿Me está cobrando con vida, gente? O sea, es vida... Me refiero ¿Me quita vida O es vida máxima Lo que me quita? Porque si es vida máxima No me hace puta gracia Perder 220 de vida máxima Me quita sin de vida Cambio de 20 de oro Entonces esto es worth, ¿no? ¿Es worth eso, entonces? Sin de vida Cambio 20 de oro Vale Pues... Me voy a llevar una mejora de hechizo Me quito Sia y me llevo otra ¿Qué me puedo mejorar? ¿La minigun? Las balas azules Voy a mejorar las balas azules otra vez, ¿eh? Están muy operas las balas azules estas ¿Debes que dispares maná? Doble lanzamiento Coste maná Aplicas fragilidad Creo que están súper OP Esa habilidad Tu, tu, tu Tu, tu, tu Dios, sí que está OP, tío Veneno No quiero nada Vale, el boss Este es nuevo, ¿eh? Esta mujer es nueva Oye, la cosa esa que rebota Oye, la cosa esa que rebota Joder, es que no sé esquivarlo Buah, que va, que va, que va Esto no sé esquivarlo, ¿eh? Ahí Con el fuego Guarra No sé esquivar eso, tío Rebota demasiado Es que rebota muy raro No sé esquivar eso, tío Bueno, he llegado súper lejos, ¿no? He llegado bastante lejos Maya de escarcha Lanzas un rayo de hielo Cuando recibes un impacto Pielo de poder mágico Congelación No aplicas un hielo Bla, bla, bla Ay, no desbloqueado Personaje nuevo Habrá que subir mucho de nivel A ver, el personaje me gusta El boss ese, tío Con los rebotes esos en diagonal Es dificilísimo Es que el juego en sí Es muy difícil Tienes que estar pendiente De tus cartas De tu maná Que si tienes combo De las habilidades del enemigo De moverte De autoatacar O sea, hay tantas cosas Que hacer al mismo tiempo Que eres el puto faker Jodido Pero en el personaje me gusta La primera run que echamos Me faltaba daño Porque las cartas eran malas Pero la minigun Esa que depende de tu maná Me parece la hostia Porque tienes que atacar Cargar el maná Y tirarla Y si la mejoras Me parece increíble Guanchotea Porque además Tiene perforante A hostia Pero bueno Espero que os haya gustado el episodio Chavales Y nos vemos en el siguiente Dejadme consejos Que me hacen mucha falta Porque soy un matado ¿Vale? Pero bueno Vamos aprendiendo poco a poco Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!